Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Introducimos una herramienta de apertura metálica. En el vídeo de hoy, vamos a desmontar por completo este dispositivo. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Retiramos la tapa trasera. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la protección plástica de la parte superior del dispositivo. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos la doble cámara frontal. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos la triple cámara trasera. Desconectamos la doble cámara. Desconectamos el cable coaxial. Aflojamos el tornillo. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el auricular. Retirar la goma del sensor de proximidad. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Desconectamos la cámara delantera. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio. Retiramos el flex. Desconectamos el cable coaxial. Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Extraemos la bandeja SIM. Con la ayuda del útil de plástico, retiramos la subplaca base. Aflojamos el conector de la huella. Ac tedesco. Encerramos el color central. Levantamos el vibrador que está pegado al chasis de la pantalla. Aplicamos alcohol isopropílico. Vamos a despegar la batería. Vamos a despegar la batería. Aplicamos la despegación de la placa base con la subplaca base. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Aplicamos la despegación de la placa base. 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 Y ya está. 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 Y ya está.